En esta casa y en este programa tenemos la suerte de contar como colaboradora con Ayanta Barilli, que además de ser una excelente escritora y también, bueno, pues ya saben ustedes que locutora, que sabe muchísimo de casi todo, de teatro, de libros y de lo que ella se ponga por delante, pero es que además yo creo que tiene unas cualidades docentes importantísimas a las que ahora está dando rienda suelta gracias a unos cursos de escritura que hace a través de Zoom y yo quería, Ayanta, que nos hablaras también un poquito de eso y que ayudemos a aquellos que tienen interés, no solamente a nivel profesional, sino también como afición. Cuando uno llega, por ejemplo, al tiempo de jubilarse, pues decide dedicar tiempo a esas cosas que no ha podido hacer a lo largo de la vida y, oye, a lo mejor hay algunos que quieren escribir y no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Vamos a ver si podemos ayudarles. Ayanta Barilli, buenos días. Buenos días, Jessica. Muchísimas gracias por esta presentación. Bueno, nada, no te mereces menos. A la autoestima, pero es verdad que en Es Radio en general y en el programa en Es La Mañana de Federico en particular hay muchos escritores que estamos trabajando también como periodistas, incluido el propio Federico. Así es que, bueno, es una marca de la casa, digamos, y desde luego el amor por la escritura y por la lectura. Y eso me ha llevado a mí, personalmente, no solo a escribir novelas, sino también a organizar estos cursos de escritura creativa, que llevo ya como tres o cuatro años haciéndolos. Cada año hago un par y luego con los exalumnos, digamos, organizo unos clubs de lectura que mantenemos a lo largo del tiempo. Todo esto a través de Zoom y, además, de un modo presencial. Es decir, que no son esos cursos que son un paquete que tú te los vas mirando cuando quieres, sino que yo tengo contacto directo con los alumnos porque, además, me parece, como es lógico, la mejor manera de realmente aprender a escribir. Tú fíjate que siempre antes se decía que no se puede enseñar a escribir y no había cursos de escritura. Yo creo que es un error total porque, por supuesto, que se puede enseñar a cualquier cosa. Además, se debe enseñar y que afianzando todas esas herramientas, que a lo mejor no tenemos la oportunidad de afinar, pues realmente pueden salir escritores o, en cualquier caso, lo que tú decías. Porque, además... Dar rienda suelta a una afición que uno tiene ahí y compartirla con otros alumnos. Y tú, Ayanta, eres partidaria de que, bueno, aunque la musa nos visite, que estará estupendo, pero la escritura es cosa de disciplina, de método, ¿verdad?, y de ponerse a trabajar cada día, sobre todo cuando ya queremos llegar a un nivel más profesional. Desde luego, yo lo que no puedo es enseñar a ser escritor. Eso es una manera de estar en el mundo, pero sí puedo enseñar a escribir. Y también sí se puede generar un espacio en el que haya un intercambio, que eso es muy importante, yo creo. Porque a veces las personas, bueno, a veces no, siempre las personas cuando escribimos, pues estamos muy solas, porque es un trabajo muy solitario. Y esto es una manera de encontrarte con un grupo y de compartir esa experiencia y de intercambiarla. Entonces, bueno, pues el primero de estos cursos, que va a haber este año, porque luego va a haber otro en febrero y tal, se titula, te lo cuento, y es un curso de 10 semanas, que va a ser desde el 6 de noviembre hasta el 22 de enero, cada lunes a las 7 de la tarde, dos horas, de 7 a 9 de la noche, a través de Zoom. Por lo tanto, se dan, bueno, pues situaciones muy curiosas, porque hay desde gente que se engancha desde Colombia o desde Sudamérica, a gente repartida por toda España. De estas cosas que tiene de bueno la técnica, ¿no? Claro, el Zoom, ¿no? O sea, hay que de pronto, pues, de españoles que viven en el extranjero y tal, y entonces, bueno, se generan un grupo máximo de 20, 22 personas, y a lo largo de 10 semanas, como te decía, pues se van desarrollando diversos temas. En este caso, este curso de Terocuento, se trata concretamente los relatos, el cuento, la epístola, la carta, el diario, es decir, recorridos que no son de la novela, pero que muchas veces conforman una novela luego, ¿no? Porque son todos géneros diferentes que sí tenemos que aprender a manejar. Siempre hay dos clases magistrales, que ahora no te puedo confirmar todavía de quiénes van a participar, pero suelen ser dos escritores, escritoras muy conocidos, que nos pueden relatar su experiencia en el campo de la escritura. Y, bueno, tenéis toda la información en mi página web, que es ayantabarilli.com, ayantabarilli.com, ahí tenéis también la oportunidad de apuntaros y demás, y además deciros también, pues yo que sé, para personas que trabajan o que están en extranjero, o lo que sea, que después estas clases siempre se pueden ver grabadas. Es decir, que si un día uno no puede participar directamente, en directo, pues las puede ver grabadas. Y no solo eso, sino que la escritura, Jessica, es teoría, pero claro, es sobre todo práctica. Y yo me ocuparé personalmente de corregir todos los ejercicios que vamos a plantear. Es decir, que yo cada semana voy corrigiendo todos los ejercicios y vamos afinando juntos ese arte, que es el arte de escribir. Claro que sí. Bueno, yo le pedía a Ayanta, y ella por supuesto ha sido encantada, porque siempre lo hace y es así de aplicada, que partiendo de este punto del curso, que seguramente muchos de nuestros oyentes decidan seguirlo esas diez semanas, esos diez lunes, los que pueden aprender a escribir y a tener esa disciplina que es necesaria, hay una serie de recomendaciones que podemos dar, ¿verdad?, a nuestros oyentes Ayanta, sobre todo a aquellos que quieran o bien dedicarse o aficionarse a esto de la escritura. ¿Qué es lo que tiene que leer uno si es un aficionado a la escritura? Bueno, ¿qué es lo que diréis? Ya te imaginas, Jessica, esa pregunta. De hecho, cuando pensamos en hacer este espacio y elegir cinco libros, a mí me cuesta un montón, y además los cinco libros que él dijo hoy, mañana podrían ser otros. Podrían ser otros. Sí, porque afortunadamente tenemos muchísimos libros que leer, de hecho es imposible que en una vida logremos leer todos los libros. Sí, pero siempre hay algunos indispensables, que es como si no has podido no leer este libro. En este momento, fíjate, soy muy lectora, pero sigo descubriendo y descubriendo y descubriendo libros extraordinarios, cada mes, cada año, cada semana. Y bueno, pues hay uno que he leído recientemente que me ha dejado completamente fulminada de amor, no puedo decirlo de otra manera, que es El Manantial de Ayn Rand, que está en la editorial de Usto. Es un libro voluminoso, porque son casi mil páginas, y es realmente un libro escrito por una escritora muy particular, que bueno, pues es escritora, es novedista, es ensayista, es filósofa, también lo fue. El Manantial de Ayn Rand era alguien que preconizaba la libertad individual por encima de cualquier otra consideración, y este libro, en el que combate ese concepto del colectivismo, pues en unos años difíciles, como fueron todos los años de toda la época de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo, del comunismo, etc., es un libro que está impregnado por esta ideología tan particular de Ayn Rand, pero es al mismo tiempo una grandísima novela con un sello muy personal, una manera de escribir tan personal que yo creo que merece la pena leer y fijarnos en esa variedad que podemos encontrar en los grandes escritores, porque cada uno tiene su estilo y su manera de contar una historia, una historia que desde luego es una historia de amor, pero bueno, que si lo leéis ya veréis, es que va por otros lares. A mí realmente me parece una obra imprescindible para leer, tanto para aquellos que son lectores, amantes de la lectura, como para aquellos que también quieren escribir. O ya escriben, exacto, sí. Bueno, ¿y el segundo? Bueno, el segundo es un libro muy recomendable para los curiosos, los curiosos sobre escritura, porque se trata de un libro de Stephen King, no os voy a presentar a Stephen King, porque Stephen King seguramente está entre los cinco escritores más conocidos en el mundo, entre otras cosas también, porque prácticamente todos sus libros se han llevado al cine y además con enorme éxito. Son libros, como sabéis, pues cargados de, bueno, pues son thrillers, o son libros de terror, historias de terror, en fin, él tiene también su sello particular, pero hay un libro que se sale un poquito de todo esto, que se titula Mientras escribo, y es un libro, no recuerdo ahora la editorial, seguramente lo tienes tú ahí en la escaleta, Jessica, que se me ha pasado. La editorial es de bolsillo. Esto es, de bolsillo, se encuentra fácilmente en cualquier librería, y cuenta un poco, es un libro autobiográfico, y cuenta Stephen King cómo él se convierte en escritor. Es decir, esos primeros avisos, esas primeras iluminaciones, epifanías, que te hacen ver de pronto una imagen, y dices, uff, ¿esa imagen? ¿Qué es esto? Ah, pues voy a empezar a contar esta historia. Y de pronto sale Kerry, por ejemplo, ¿no? O sale IT, o sale esos libros, esas historias que todos conocemos. Bueno, pues es un libro que va recorriendo todo ese pasado en el que el joven Stephen King se va dando cuenta que lo que necesita es sentarse a escribir. Lo va mezclando con toda su autobiografía, cómo se mezcla la realidad de su vida, con la ficción, cómo... Si es como el despertar del escritor, ¿no? Un poco. Es como el despertar del escritor, y es interesantísimo, porque además podemos... No solo es emocionante, porque se convierte en una aventura, en la aventura del escritor, que descubre que es escritor, y que lo que quiere hacer en la vida es escribir, sino que también es una reflexión sobre la creatividad. No solo eso, sino que al final del libro hay como un apéndice que a mí me parece fundamental que lo tengamos en nuestra librería, en nuestra biblioteca personal, quienes nos gusta escribir, porque detalla todos los errores que puede cometer el escritor desde un punto de vista técnico. Es decir, el exceso de uso de adjetivos, de adverbios, las frases en pasiva, en fin, todos estos intríngulos, que son las herramientas del escritor al final, escritos de una manera muy divertida y que se pueden convertir realmente, bueno, pues en algo que el escritor puede seguir y hacerle caso, porque realmente tiene razón en todo lo que dice. Pero te iba a decir, ¿y en esto que estás contando, Ayanta, tú eres de las que piensas que las reglas están para romperse o no? Mira, las reglas yo creo que están para romperse cuando realmente las tienes en la mano. Es decir, que uno puede hacer un doble salto mortal cuando ya sabes hacer un salto mortal, ¿no? Bueno, pues esto, desde luego, para crear tu propio estilo, para romper las reglas, tienes que tener ya mucha experiencia. Tienes que tener callo ya. Sí, sí. Bueno, el tercero es... ¿Tenemos más recomendaciones? Sí. Bueno, el tercero es un libro y esta ya es una recomendación muy personal que yo adoro. Adoro a este escritor en términos generales. Además, es un escritor nuestro, español, que se llama Luis Landero, que además es un escritor muy prolífico porque ha publicado muchísimos libros y todos buenos. O sea, realmente, desde su debut con los juegos de la teoría hasta hoy tenemos para elegir. Pero hay uno que se titula Un balcón en invierno, que está editado por Tusquets, que es un libro autobiográfico y quería subrayar esto porque es un género que ahora mismo está, bueno, pues está, no me gusta decir muy de moda, pero muy de moda en el sentido y que se están publicando realmente muchísimos libros que tienen un enorme valor literario en el género autobiográfico o egográfico. Un balcón en invierno es el recuerdo emocionado de este escritor y es un libro que también gira en torno a la escritura y a la creatividad, por eso quería recomendarlo, pues de cómo este escritor con 16 años fallece tempranamente, su padre se queda con su madre, vive en un pueblo manchego, me parece recordar, donde, bueno, pues no hay una especial afición a la lectura, mucho menos a la escritura, y sin embargo, pues como ocurre, por ejemplo, con otro escritor, como fue Saramago, como fue García Márquez, pues que crecieron en un entorno donde no había eso en la familia y sin embargo, pues nacen y florecen estos escritores extraordinarios. Bueno, pues a Arandero le pasa lo mismo y es toda una oda, entre otras cosas, a esa belleza de nuestro lenguaje, a cómo hablaban en los pueblos, a esa grandeza del vocabulario, de los sinónimos, de todas estas palabras que muchas de ellas, pues ahora ya ni siquiera conocemos ni recordamos. Y es un poco el recorrido de este niño de 16 años que después de ese trauma de la pérdida del padre, bueno, pues se le rompe el corazón y a veces cuando se te rompe el corazón es cuando uno rompe escribir. Así es que una cosa por la otra, muy recomendable, Un balcón en invierno de Luis Landero en la editorial Tuske. Y pasamos de la belleza del lenguaje a el rompedor, imagino yo por el título, porque no he tenido la ocasión de leer este libro de Fernando Marías, Arde este libro, que es como se llama, es el título, y me da a mí la sensación de que va un poco por ahí, ¿no? Está editado por al revés, fue el último libro de Fernando Marías que falleció recientemente, además de un modo muy improviso, hace yo creo que un año y medio o dos, no más. Sí, un par de años. Fue una noticia que nos dejó impactados a todos los que le conocíamos personalmente y admirábamos su obra, grandísimo escritor Fernando Marías también, y este es un libro que habla de las emociones. Yo siempre pienso que para escribir realmente hay que tener la valentía y la generosidad de abrir las puertas del corazón, Jessica, y de hablar de las emociones. Uno puede hacerlo de tus propias emociones, uno puede hacerlo de un modo autobiográfico, como veíamos antes con Luis Landero, o puedes hacerlo creando una ficción, una novela, pero bueno, en esa novela siempre vas a estar tú, va a estar quien escribe detrás, ¿no? Para además poder conectar así con el lector, porque si no de otra manera... Exacto. Claro, ese es nuestro lenguaje, el lenguaje universal es el lenguaje de las emociones, ¿no? Y no es fácil realmente, bueno, pues meterte en esas harinas, y ahí es donde se mete Fernando Marías con este libro, que como decía, es su último libro, y es impresionante porque en este último libro él aborda un tema que nunca se había atrevido a escribir, y es el alcoholismo que sufrieron tanto él como la que fue su pareja durante muchísimos años. Y él empieza a escribir este libro, que es una especie de confesión última, sin saber que va a ser... Sin saber que va a ser la última. ...que iba a ser efectivamente la última. Una idea que yo sé, porque me lo contó, que acariciaba desde hacía mucho tiempo, pero no se atrevía, era como que no tenía fuerza de abordar el tema más doloroso de su vida, que fue el final de este amor a causa de la afición desmedida por la bebida, y cómo él consigue salir, desintoxicarse, y cómo esta mujer, sin embargo, no, y acaba falleciendo. Así empieza este libro, en el que ella pide que la entierren con un libro de Fernando, apoyado en el pecho. Por eso se titula... ¡Uf, la carne de gallina! ¡Vaya anda! Bueno, bueno, es que... y de verdad os lo recomiendo, porque es un grandísimo libro, y que además se ha engrandecido con el derecho de que haya sido el último libro de Fernando María. Es como una suerte de testamento vital, que ahí está, como digo, en la editorial al revés. Y de ahí vamos al... bueno, el último, que es el talento de Mr. Ripley. Sí, quería hablar de un libro que fuera un clásico absoluto como es este, y que además perteneciera a ese género que tanto gusta, lógicamente, porque es divertidísimo, que bueno, que es la novela negra, ¿no?, la novela policiaca o de suspense. En este caso es un libro de Patricia Hismith, está editado por Anagrama, y yo lo estaba volviendo a leer este verano, y la verdad es que me he vuelto a coger un enganchón de estos, Jessica, que dices, joder, qué maravilla leer cuando realmente te interesa más leer que ir a la playa, ¿no?, que es un poco lo que me pasaba a mí. Hay dos versiones cinematográficas de este libro, una menos conocida con Alain Delon, pero también muy interesante, de Toro Zon, y otra película americana con Matt Damon, y bueno, en fin, un peliculón de estos también, y es la historia de un chaval, que es un trepa, el clásico trepa, trepa pero guapo, en fin, con posibilidades y tal y cual, que está, pues, muy traumatizado por no conseguir lo que él considera que es justo que tener, tanto en el ámbito económico como en la posición social y tal, y acaba convirtiéndose en un asesino en serie. ¿Qué es lo especial de este libro? Pero, desde luego, Patricia Heisman, que es maestra, maestra de las maestras, de los maestros en este tipo de género, realmente escribe y describe un personaje que es aterrador, porque no puede ser más malo, pero no hay ninguna crítica, o sea, con la historia basta, pero y al mismo tiempo el lector se va enamorando de este personaje. No le defiendes. De este encantador de serpientes. No es indefendible, por supuesto, ¿no? Pero estás con él, es él quien te lleva de la mano, y eso es realmente lo que resulta aterrador de la historia, y ahí reside el talento de esta grandísima escritora. Es decir, que el lector lo lee y dice, hombre, no, no puedo cogerme de la mano, metafóricamente, de este personaje. Pero sí quieres como meterte en su mente, ¿no? Claro, y sin embargo vas con él, ¿no? Pero ese es el juego terrible de la escritora, que dices, ah, no, que no, pues ya verás. Pues ya verás. Sí, sí, vas a ir con él, ¿no? O sea que muy recomendable, os lo vais a pasar muy bien, y además, de nuevo, para los que queréis escribir, es una Biblia. Ahora que la novela negra se vende también, y que hay tantísimos lectores y demás, hombre, si uno quiere escribir novela negra, hay que leer. Hay que leer el talento de Mr. Ripley. Desde luego que si ahí están esos cinco imprescindibles... Además decir que son seis, ¿eh? Porque son, o sea, yo he hablado del primero, pero es una saga. Sí, sí. O sea que hay cinco más. Sí. Vale, pero eso ya para los ansiosos. No, por supuesto, por supuesto. Bueno, cinco imprescindibles que se pueden convertir en más, porque es una saga, como decía Ayanta, para aquellos amantes de la lectura y de la escritura, y para los que quieran aprender de una de las mejores escritoras de este país, que es Ayanta, pues tienen un curso, te lo cuento, que se hace a través de Zubco, lo cual pueden seguirlo desde cualquier parte del mundo, y bueno, pues que va a tener lugar cada lunes durante diez semanas, desde el día 6 de noviembre de 2023, y además van a tener la oportunidad de alguna clase magistral, de compartir con ella y de intercambiar experiencias y vivencias. Y de, bueno, y de ejercicios, ejercicios que corregiré yo misma. Toda la información en ayantabarili.com, en mi página web, y además ahí directamente os podéis apuntar. Así es que os espero. Oye, pues igual lo apunto yo también. Muchas gracias, Ayanta. Me encantaría. Un abrazo. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.